¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo que decíamos ayer! Primero, disculpen la demora, hemos tenido unos problemas técnicos para conseguir la conexión Pero bueno, ya tenemos aquí a nuestro invitado con el que vamos a hablar sobre los dragones de cuera Para ello contamos con José Carlos Mena, que tiene un blog que se dedica a la divulgación histórica Y además también autor del libro El de Curión, que se ha publicado este año ¿Qué tal José Carlos? Pues hola Adrián, encantado de estar contigo Charlando de historia, de nuestra historia, divulgando Dando a conocer qué tanta falta hace de nuestra gran historia Y nada, muy bien, la verdad que es un placer estar aquí contigo Bueno, el placer es totalmente nuestro Entonces bueno, para ir introduciéndonos en el tema vamos a hablar de los dragones de cuera Que eran estos soldados de frontera, sobre todo, bueno, sobre todo Eran en el norte del Virgenato de Nueva España José Carlos, ¿cómo empezaron estos? ¿Cómo aparecieron estos soldados? ¿Por qué se crearon estas unidades? Antes que nada, hablar sobre, o a modo de introducción Hablar de los dragones de cuera siempre me han apasionado Siempre me han llamado mucho la atención Y de pequeño, con mi abuelo, con mi padre Veía esas películas, que todos hemos visto De indios y vaqueros, ¿no? Del oeste que le decíamos Esos centauros del desierto del mítico John Wayne, por ejemplo O la diligencia O el séptimo de Gaballería con la Legión Invencible Fijaros que el nombre es tan mítico Y poco a poco investigando sobre el tema de esos indios Me sorprendió mucho al comprobar que los primeros en luchar En negociar, en pacificar, en estar allí con esos apaches Con esos comanches, con esos navajos Tribus que a todos nos suenan de esas míticas películas Fueron los españoles, pues, cien años antes De esa conquista del oeste, ¿no? Tan americana, ¿no? Tan americanizada en el cine Claro, propiamente dicho Por los españoles no es el oeste Porque era el norte de Nueva España Es el norte de todas las posesiones de Nueva España Para que el que nos esté viendo, pues, tenga un mapa delante Todo lo que sea el norte de México Y comprendía una frontera inmensa De unos 3.000 kilómetros aproximadamente Que iba desde la Florida hasta California Todo Texas, Arizona La frontera era inmensa Y como bien has dicho Había que proteger esa frontera Entonces se hicieron una serie de presidios Que por ahí surgió Se hicieron una serie de puestos fronterizos Como aquí, antiguamente en esa reconquista de la península La banda morisca por aquí Por el tema de Andalucía Una vez que se conquistó Sevilla Por Fernando III Y quedó simplemente el reino de Granada Hubo una banda Que se hicieron un montón de pequeñas guarniciones Pequeños castillos Que eran un tema de frontera Para proteger ese reino Pues allí había que proteger al reino Y se hicieron una serie de presidios Que era una serie de fortificaciones Una fortificación pequeña Con unas torres artilladas Y para proteger sobre todo De esos bandidos, de esos indios Que lo que ansiaban, lo que querían Eran los caballos españoles Porque nosotros en las películas En esas películas del oeste Es una... Voy a traerla muy a cuento Porque son los primeros Son los primeros Y claro, los vemos que eran excelentes y netices los indios Y querían mucho a los caballos Pero esos caballos no estaban allí Los caballos en América Los llevan los españoles Entonces cuando... Cuando los ven no saben ni montar No saben ni montar Hay un libro Hay un libro que ahora mismo no recuerdo A lo largo de la conversación lo iré recordando Que habla de que esos primeros indios Cuando ven los caballos La verdad que se quedan alucinando Y poco a poco Al robarlos Los consiguen domesticar Y crean un... Digamos ellos Crían una raza autóctona De esas praderas americanas De esos caballos Que viven y se crían en libertad Que son después tan... Tan apreciados Pero que son herederos de esos primeros caballos Que llevaron allí los españoles Y de todo eso De proteger la frontera De ese bandidaje De esos bandidos De esos indios Que hacían pillaje Que llegaban Robaban a los colonos Es que... Hay que tener en cuenta una cosa Adrián Digamos Hispanoamérica Esas nuevas tierras Ese nuevo territorio Por conocer Se siguió la política De que se venía haciendo Aquí en la reconquista Entonces se iba Reconquistando Y se iban llevando colonos Aquí se conquistaba La parte de Algeciras La parte del campo de Gibraltar Y se traía gente De la parte del Duero De Burgos Y se iba reconquistando Mi apellido Sin ir más lejos He investigado Y viene de la parte Del Valle de Mena de Burgos Y todo está instaurado Desde la época De la reconquista En la parte de Gibraltar Del campo de Gibraltar Bueno, pues allí se hacía lo mismo Entonces se mandaron colonos Para ir conquistando Los primeros que llegaron también Fueron misioneros Que iban Su misión Evangelizar Iban educando Iban enseñando el evangelio Como llevando La religión cristiana Y después Poquito a poco Fueron Esos presidios Esos presidios Que se fueron haciendo Cada vez más grandes Con unas guarniciones Más duraderas Para proteger Esa frontera Y de ahí Surgió La necesidad De tener Un cuerpo especial Para proteger Esa frontera Claro, claro Estamos Creo que lo has dicho al principio Y hay que remarcarlo Que es que estamos Hablando de una frontera Que era De miles de kilómetros Prácticamente Desde California Hasta Florida Con lo que supone La diferente geografía Pues, claro Hablamos de desiertos Pantanos Diferente climatología O sea No es una frontera Fácil De defender Eso también Hay que mencionarlo Claro Es que la frontera No es una frontera Que tenga 200 kilómetros No, no, no Una frontera De 3.000 kilómetros El continente Americano Sobre todo Norteamérica Es anchísimo Desde la costa este A la oeste Hay miles de kilómetros Eso Desde la Florida Hasta California Unos 3.000 3.000 y pico de kilómetros Y realmente Se contaban Con pocos hombres Para proteger Esa frontera Tan amplia Pues Poblada De De toda clase De tribu Unas eran Más Velicosas Otras eran Más peligrosas Otras eran La verdad Amigables De hecho Pues Esos dragones Ese cuerpo Contaban con Exploradores indios Para la zona Y poco a poco La verdad Esa Esa batalla Esa escaramuza Pues la verdad Surgieron Surgieron ahí De intentar evitar Ese Ese bandidaje Que continuamente Tenían Los indios Sí, sí Yo estoy sorprendido Porque bueno Me puse a buscar Un poco de información Y puse a documentar Un poco sobre Los dragones de cuera Y me pareció sorprendente El número de efectivos Que realmente dices Realmente era una frontera Muy larga Pero el número de efectivos Era muy reducido Estaba hablando que De media más o menos Estaba entre 400 y 500 hombres Y cuando más Dragones de cuera hubo Fue en 1780 Que hubo alrededor de 1500 Correcto Es que es muy poca gente Para tanta frontera Y como tú bien has dicho Que es que De otro lado No había Gente amigable Por así decirlo Eran niños Más pericosos Que tenías que O sea Era una vida muy dura Sí, sí Muy muy dura Normalmente Es lo que tú dices Eran 500 600 dragones Para proteger Una frontera inmensa Cuando Cuanto más hubo Es la fecha Que se tiene recogido En el archivo de India Hay documentos Que lo atestiguan Y fueron mil y pico De efectivos Pero claro Es un cuerpo Que empieza a surgir A finales del siglo XVI Y está hasta en 1821 Cuando Es la independencia Cuando ya se termina Toda la aventura Hispana Y es un cuerpo Que surge Por esa necesidad Digámoslo así Digámoslo así Porque Es curioso Es curioso Adrián Porque Tú empiezas a investigar La historia de Hispanoamérica De toda la Nueva España Nueva Granada Todo lo que había allí Y no había un ejército regular Para proteger Dentro de esa Hispanoamérica No había un ejército regular Normalmente se vivía en paz Pero simplemente Claro Es urgente O urge Esa necesidad Para proteger Esa frontera Norte Que había en el imperio Por el tema De esas tribus Peligrosa Y surge la necesidad De crear un cuerpo especial Un cuerpo especial De esos dragones Que poco a poco Se van convirtiendo En un cuerpo de élite Se convierte en un cuerpo De élite Que mucha gente Se iba Se alistaba Allí A los dragones Y se preparaba Porque claro Nos tenemos que poner en cuenta Nos tenemos que poner en situación Eran territorio Muy rudo Muy Árido Poca agua Con unas tribus La verdad Peligrosas No era lo mismo Estar allí En México Capital Que estar en Otro lado Estoy destinado Como Que vale que era peligroso Estar en Holanda Pero Estoy en Milán Tú estabas en un territorio Peligroso Y sobre todo Aparte de peligroso Era duro Duro En todas las Condiciones climatológicas El tema de la comida Entonces El que estaba Sirviendo Durante Diez años Que era El servicio En los dragones de cuera Salía curtido Bastante En todo el tema Militar Si 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 No aparte Bueno Lo que dices Aparte también Los enemigos Como tú bien has dicho Eran bastante duros Y por lo que tengo entendido Eran más bien Esos ataques Para el saqueo O sea Iban por el ganado Iban por Caballos Ganado En ataques rápidos Un golpe de mano Tratar de hacer El mayor daño posible Tratar de Conseguir ello Claro La velocidad de reacción De estos hombres Tiene que ser Inmediata Porque si no No podías hacerle frente A estas tribus Que aparte es que eran nómadas Ni siquiera eran sedentarias Que tenías que perseguirlos Y ellos podrían seguir Por aquellos territorios Que aparte el indio Conocía perfectamente O sea Que era todo Como tú bien has dicho Estarían muy curtidos En cuanto a experiencia militar Claro El que estaban Estaban Lo que tú bien has dicho Aparte de De patrullar De patrullar Una rutina Pero después tenían Que estar preparados Para acudir al auxilio De cualquier colono De otro presidio De Entonces Estaban todo el día En En todo el tiempo En alerta En el tema De los presidios Es verdad que hay Documentos muy importantes Que esto no es Digamos Parte del inicio De De cómo empieza todo esto Con el tema de los presidios Hay documentos Que atestiguan De que llegó un momento En toda la frontera Que había bastantes presidios Muchas ciudades Que eso es lo que me gusta De todo esto Vale que llega La independencia De las trece colonias Norteamérica Pero que Norteamérica Gran parte De Norteamérica Tiene un pasado español Tiene un pasado español Porque muchas ciudades Sobre todo De la costa oeste De la parte oeste Porque la parte oeste La parte este La parte atlántica Era Ahí estaba De las compañías De Británicas Era comercio No era Sí Era unas colonias Comerciales No era como Tenía España Hispanoamérica Pero ¿Cuántas ciudades Norteamericanas No han surgido De esos presidios? California San Francisco ¿Cuántas? Si te pones a pensar Aquí Saqué el otro día Un documento Con cantidades De 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 presidios Ahora Lo Lo sacaré De cantidad De presidios Que está todo documentado ¿No? En el archivo de India Es un tesoro Para el que Que busque Todo este tipo De información El archivo de India De Sevilla Es un Verdad El que le guste Todo eso Un verdadero placer Bucear En esa información Que hay ahí Entonces A mí me Todo esto Va Se va engranando Adrián Aparte de que Me apasiona el tema De los dragones de cuera Y todo lo que hay Libros que hay De ficción Me los veo Todo es La huella Que todavía Queda ahí Exacto Sí, sí, sí Es que huella Es que A mí me Enorgullece De cuando Llegas a lo mejor En el escudo de Texas O Ves esos pabellones De Castilla ¿Por qué? Porque había pertenecido A la corona de Castilla Y lo siguen manteniendo ¿No? Y es verdad Es el Es el pasado que hay allí ¿No? Entonces Tener allí Un cuerpo de élite Y me duele Me duele Todo esto Va Porque me duele ¿Cuántas películas Del oeste No has visto? ¿Has visto alguna película De los dragones de cuera? No No Bueno Si nos podemos preguntar Películas de la parte Histórica de España Bueno Nos faltan unas cuantas todavía Unas cuantas Pero unas cuantas Yo siempre lo digo Adrián Digo Si nuestra historia Estuviese en posesión De los ingleses O los americanos Buah ¿Cómo estaría el cine? Porque Sí, sí, sí Es verdad Hitos Hitos Es que aquí Tenemos Tengo un mapa De la situación De los presidios De los presidios A finales del siglo XVIII Sancados De un comento Las guarniciones De los presidios De Nueva España Los dragones de cuera ¿No? Y había Monterrey Y muchos sonarán A ciudades actuales San Diego Loreto San José del Cabo Altar El Pifie Buenavista Tubae Terrenate Frontera Jano San Buenaventura Santa Fe El Paso San Juan Bautista Monclova Es que claro Una vez Sí, sí Que una vez Que los dragones de cuera Conseguían pacificarlo Es que el presidio Se volvió el centro De la ciudad O sea Es que ahí Nacía una villa Una pequeña ciudad Y aparte Se iban expandiendo Claro Que al final La frontera también Entre comillas Móvil Por decirlo de alguna manera Que al final Si ellos consigían pacificar Y extender la frontera Un poco más Era territorio Ganado Sí que me quería centrar Un poco en los presidios Porque justamente El nombre no ayuda mucho A identificarlo No estamos hablando De una cárcel Era más bien Una pequeña fortificación Donde aparte Que estos dragones de cuera Tienen que ser Especial porque Estos dragones de cuera Vivían aquí Y que incluso tengo entendido Que muchos llevaban Sus familias A estos lugares Totalmente Sí Llevaban Llevaban Esos eran los primeros Porque claro Como he dicho Los primeros Que iban de avanzadilla Y como en muchos casos Eran los misioneros Con poco más Después iban llegando Estos soldados de presidio Que se le dicen Soldados de presidio Los dragones de cuera También se les denominan Soldados de presidio Que tú lo has dicho Al principio Y después fueron Llegando colonos Pero los soldados de presidio Venían con su familia Y poco a poco Iban pacificando Ese territorio Ese territorio Iban Con esas relaciones comerciales Con esos enfrentamientos Con esas escaramuzas Se utilizaba lo que tenía en manos Los avalorios Las cuentas de cristal Que si El agua de fuego Vamos a ver que sí Que se utilizaba Que hasta que Más o menos Lo tenías pacificado Y podías Ir de un presidio a otro Sin apenas problemas Lo importante es que Era Ir expandiendo El territorio El imperio Y la verdad Que es curioso El incipiente El inicio De una ciudad Que sea de un fuerte De aquella manera De adobe De estacas De madera Con dos torrecitas Lo suficiente Para mantener Una pequeña guarnición Y su familia Y poco a poco Eso se va agrandeciendo Eso La verdad Es digno de mención Y de recordar Porque Dónde llegaron Y cómo mantuvieron Un territorio Tan extenso Tan extenso Que no Que tuvieran allí Miles y miles De hombres Para mantener Es que Era todo eso Era Como tú bien has dicho La movilidad La destreza Esa Se adaptaron Por todo Que ahora lo veremos Con sus ropajes Con sus formas Con sus Armas Se adaptaron Al medio Perfectamente Se adaptaron Al medio Entonces Todo eso Hicieron De los dragones De cuera Un cuerpo Digno De mención De libros Que hay autores Que están escribiendo De los dragones De cuera Cada vez más Y hay un movimiento Que están dando a conocer Fíjate tú El mismo Cuadro que ilustra Esta charla Ferrer de la Tomás Lo ha traído A colación Como otros tantos Episodios De la historia De España Pero que poco a poco Y mucha gente Este cuerpo Lo desconocía Este cuerpo Lo desconocía De que Hubiera existido Y por eso Programas Como el tuyo Son tan importantes Para divulgar Nuestra Tan magna Historia Así que En fin de todo De lo que salió De los presidios Sí, no Aparte es muy interesante Lo que has mencionado El tema de los misioneros Porque muchas veces Los dragones de cuera Una de sus labores Era proteger justamente A estos misioneros Que eran esa avanzadilla Del imperio O sea que Las propias labores De un capitán De una guarnición Era La evangelización O sea estaba dentro De sus responsabilidades Es decir Este misionero Tiene que tener Tienes que protegerlo Porque tiene que llevar El evangelio Es decir Ello no solo era Proteger la frontera Los caminos Sino también A estos misioneros Que eran esa primera Avanzadilla Para tratar de evangelizar Poniendo en riesgo Hasta su propia vida Claro Totalmente Es que Lo primero que Que se dijo Y lo dijo ya Isabel la Católica Era El tema de la Evangelización Como tú bien dices Llevar el evangelio Y Y lo llevaron a rajatabla Lo llevaron a rajatabla Y la verdad Que sí Que por mucho Que diga El tema de la leyenda negra Sí Que te compro De que hubo abuso Porque El ser humano Es por naturaleza Sale esa Esa maldad Y hay gente Que Que se cree Que todo el mundo Es orégano Y allí Porque si se cometen abusos Hoy día Me refiero Me refiero a antes Que no había Con esos controles Pero La gente Cuando habla Por ejemplo No conoce Los juicios de residencia Que se le hacían A los gobernadores Para dar cuenta De lo que se De su gestión Y se le jugaba Por ello Y los juicios Que había Esas leyes De Burgos Que salieron Posterior a Las leyes De India Que decretó Fernando Isabel De la mano Que fueron Digamos El germen De los derechos Humanos Se intentó Proteger A La tribu Autóctona La tribu Indígena Del lugar Permitiendo Siempre 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 El mestizaje Que eso es lo más bonito Que nosotros tenemos El mestizaje Que nos une Hay más cosas Que nos unen Que las que nos separan Es que simplemente Simplemente Nos tenemos que parar Se permitió El matrimonio Mixto Ya Vamos a ver Vamos a poner Al principio del siglo XVI En 1500 poco Y en Estados Unidos No se permitió El matrimonio Interracial Hasta el 1968 O 67 Me refiero Vamos a ir Siempre caminando Y vamos a conocer Realmente lo que pasó Que sí Que hubo gente Malvada Sí Como hoy Y como lo ha habido siempre Entonces Esa Llevar Una evangelización Llevar No solo Evangelización Llevar Una cultura Europea Un renacimiento Una imprenta Una rueda Técnicas de cultivo Llevar muchísimas más cosas Que van de la mano Que van de la mano Que a vista está Que cuando llegaron Los americanos A lo este Prácticamente Se encontraron Muy pocas tribus Belicosas Vamos a llamarlo así Y simplemente Se levantaron En pie de guerra Cuando la quisieron Poner en reservas Cuando le quitaron Territorio Y la pusieron en reserva Y se levantaron Porque incluso había El famoso indio Jerónimo El famoso indio Jerónimo Hablaba español Y Exacto Sí, sí, sí Hablaba español El famoso indio Jerónimo Y se levantó en pie de guerra Cuando lo Hicieron un aparté Y Lo apartaron allí Como animales Porque hay que recordar Porque hay que recordar A todos los que nos ven Que en Norteamérica El indio bueno Era el indio muerto Y se pagaban Por cabezas de indio Entonces ¿Qué queremos decir? Es una cosa Que llegamos Demasiado avanzado Y de buenas a primeras Muchas cosas De la mano De esos primeros Misioneros Que llegaron allí A los territorios Llevaron Esa evangelización Yo digo Muy bien Es que nos quieren meter En una religión A la fuerza Una religión Que es Un hombre que Va predicando Seas creyente O no seas creyente Pero que lo que va Predicando Es el amor al prójimo No va predicando Un Canibalismo Ni va predicando Un sacrificio humano ¿Me entiendes Por donde voy? Sí, sí, sí Totalmente Entonces Es una cosa Que está Un compartir Vamos a ayudarnos Unos al otro Que hubo curas malos También de eso De todo Te vuelvo a decir Que el ser humano Es así Es de todo Que sí Pero que Ni tan mala fue La Inquisición Ni tantas brujas Quemaron Que eso es otro tema Ni Vamos a ver Yo lo que digo A la vista está De que cuántos indígenas O cuántas tribus Autóctonas Americanas Quedan En Norteamérica Hay que ver Simplemente los rasgos De esos habitantes Y están apartados Entonces Para mí Es muy grande Todo esto de la historia Bueno Pero vamos a tratar De volver un poco Que nos hemos desviado Sí, sí Un poquito A los dragones De fuera Entonces bueno Hemos dicho eso Vivían estos presidios Que vivían la frontera La vida de frontera Como mucha gente Aquí en el chat Y mucha gente Después sabrá No es una vida agradable En aquella tiempo No era una vida buena Pero aún así Según estamos Viendo Documentaciones Nunca faltaron Voluntarios Para los dragones De fuera La gente Se quería Enganchar Que aparte No enganche Por 10 años La gente De vivir 10 años En la frontera A través En mitad De un desierto No era una vida sencilla Pero lo más curioso Bueno Por lo menos me llama la atención Que la mayoría de estos Eran criollos Eran mestizos De Nueva España Sí, sí Era un porcentaje alto De españoles Era un porcentaje altísimo Cerca del 40% Eran mestizos Y criollos Y después incluso Había un porcentaje más pequeño Que eran indígenas Porque llevaban Como hemos comentado Al principio Llevaban guía Tribus Que se habían Asimilado Que se habían Pacificado Y que se habían Integrado En esa sociedad Nueva Que había llegado Y la verdad Que era Es curioso Que allí se iba El español A curtirse En batallas En ese terreno árido En esa frontera Que todos los días A lo mejor Era una aventura Donde Esas comunicaciones Que no eran Igual como ahora Que ahora Mandas un whatsapp Y llegas enseguida A Australia Allí Cogías un caballo Y tenías que Si necesitabas ayuda Bueno Mandas un mensajero Mandas una avanzadilla Al siguiente presidio A ver si nos ayudan Porque nos vienen Más indios de la cuenta Y vendrán O no vendrán Era una situación Difícil Era una situación Difícil Que las comodidades No eran las que Estás viviendo En una capital Entonces Exacto Se tenían que curtir A la fuerza Se tenían que curtir A la fuerza Y como tú bien Has dicho eso Eran 10 años Que no es un servicio Militar de un añito O dos años No, no, no Y aparte es que En la frontera Que es que el enemigo Está ahí mismo Bueno Ahí está Ahí lo hemos recuperado Sí, sí, sí O sea A mí me sorprendió eso Que es que el enganche mínimo Eso son 10 años Y es que no faltaban voluntarios O sea Esto era impresionante O sea Me imagino que Por lo que estuve un poco leyendo Es que el tema Claro De un salario La posibilidad de promocionar Porque La gente podía promocionar Hasta creo que hasta el grado de capitán Si no lo recuerdo O sea La promoción social Que eso también supone Claro Eso me imagino que Eso serían todos los atractivos Para decir Me vale la pena arriesgarme Sí Eres joven A lo mejor Si vienes de familia militar Con el tema de los oficiales La oficialidad Normalmente era española Aunque hubo Oficiales que Eran Fueron balones O irlandeses Hay que tener en cuenta Que por ejemplo El propio Bernardo de Galvez El de yo solo Estuvo en los dragones de cuera Un tiempo Entonces eso es el currículum Es el currículum De aquella época Para curtirse Para aprender Estrategias Como Hablar O como tratar Mejor dicho Con tribus autóctonas Todo eso Le sirvió Dándose cuenta Fíjate Después todo lo que hizo La parte de la Florida Y en el Mississippi Y toda la estrategia Que después Desarrolló Bernardo de Galvez Pero que hubo Una serie de personajes Importantes Que estuvieron sirviendo En Buenalien En los dragones De cuera Y es lo que Tú comentas Y después van promocionando Vale que tienes Tengo un sueldo fijo Pero aparte Esto me va a servir Para el disparadero De colocarme A lo mejor Pues me voy a licencia Aquí Y tengo un puesto De no sé qué En México O me voy a O ya me voy Para Sevilla Pero ya voy Con mis galones Y era verdad Y no faltaban voluntarios Disculpen Me contestó Una pregunta En el chat Que es de Erna Que nos pregunta En Twitch Que nos pregunta Justamente Por los soldados De frontera En el virreinato Del río de la plata Eso es un problema Que estoy preparando Aparte Que también No hablaremos Sobre esos Soldados De frontera En el virreinato Del río de la plata Porque es una estructura Similar Pero bueno Tiene sus características Propias Traer un invitado También que sabe Del tema Y hablaremos También de esos soldados Pero bueno Volviendo a los dragones Va a dar un buen tema También para escribir En el blog Sí, sí, sí Lo voy a investigar Para escribir un artículo Gracias Bueno Hablando de Bueno Volviendo a los dragones De cuera Vamos a hablar Del equipamiento Que justamente Es lo que le da el nombre Que es la cuera Entonces José Carlos Cuando hablamos de la cuera ¿Qué es la cuera? Pues La cuera Es un chaleco largo De hasta siete capas De piel Tenía hasta siete capas De piel Que era Claro Estaba hecho De cuero De piel De animal Era Ese chaleco Lo protegía De esas armas rudimentarias De los indios Prácticamente Las flechas De los indios Eran de De punta De La punta Era de piedra Que utilizaban allí No conocían El acero Y prácticamente Y entonces Eran armas rudimentarias Verdad Que si te Se pillaba Cuerpo descubierto La flecha La flecha te atravesaba Lo mismo con los Vamos a ver Que no es cuestión De que No haga pupita Un arma rudimentaria De una Un hacha Te partía El cráneo Que se lo digan Los neandertales Cuando te empezaron A decir Al hombre prehistórico Con el siles Y te cortaba Vamos a ver Que te cortaba Pero es verdad Que ese tipo De flechas Ese tipo de armas rudimentarias Te protegían De esas Sobre todo A larga distancia Y eso es lo que dio Nombre Después el equipamiento Llevaban una espada corta Que era muy útil En el cuerpo a cuerpo Llevaban una lanza Larga Típica de la caballería De aquel entonces Llevaban un par de pistolas Llevaban una Un fusil Una escopeta Entonces llevaban Estaban bien armados Aparte llevaban Ese escudo Esa Que podía ser O balado O redondo Que tenían Los emblemas De Castilla Entonces iban Muy bien equipados Para Y como te he comentado Estaban adaptados Al tema Del medio Y luchar Con esas emboscadas De los indios Que a lo mejor No luchaban Como un Cuerpo del ejército Regular A campo abierto Como a lo mejor Podemos estar acostumbrados A ver Un ejército Una caballería Entonces tenían Que adaptarse Rápidamente La lanza La podían utilizar A lo mejor En un momento determinado Pero después El cuerpo a cuerpo Cuando te asaltaban Por la montaña Y te venía Un grupo de apaches Y se tiraban Encima del caballo O tenías que utilizar Esas dos pistolas Para quitarte Dos de en medio Y esa espada corta Tenías que curtirte Entonces Pero lo que daba Lo que daba nombre Era ese chaleco largo Que por otra parte Digo yo Que en ese En ese clima árido Tenía que dar calorcita ¿No? Sí, 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 sí Bueno, eso es muy curioso Bueno, aparte Para decirle a la gente No sé si lo sabe A mí me sorprendió Porque ahora uno habla De una prenda de cuero ¿Vale? Que son siete capas Para protegerte Pero es que llegaba a pesar Alrededor de diez kilos O sea, es que no era tampoco Que te pones una sudadera Y me voy a montar al caballo No, es que era Un tema pesado Pero aún así Bueno, estuve viendo Claro Como tú bien has dicho O sea, te lo pones Y aún así Te imagino que en En el desierto de Nuevo México O en esas tierras tan áridas Pasas mucho calor Pero claro La otra opción Era una coraza Un peto Metálico Claro Eso te da muchísimo más calor Eso da más calor Todavía Muchísimo Claro, claro Una coraza Una coraza Por aquellos parajes Claro, claro Eso era una sauna Una sauna andante Una sauna andante No me quiero yo imaginar Pero claro Se tenían que adaptar Y es curioso Es curioso de dónde viene Mira, señores Tener una rudimentaria Porque Está en el culmen Hay momentos que están en el culmen Esos dragones de cuera Luchando allí Poco a poco después Cuando van cambiando Los equipamientos Y a lo mejor Los indios van teniendo Armas de fuego Van teniendo otro tipo de cosas Es verdad que van Van en declive A lo mejor Al final del siglo XVIII Van un poco en declive Van subiendo otros cuerpos De caballería Pero Tienen su boom Con ese equipamiento Un equipamiento Que la verdad Que iban muy bien Equipados Para el tema De ese desierto Esas tierras tan áridas Para ese enfrentamiento Porque lo curioso Adrián Que El El Digamos La clave De De ese equipamiento De los dragones de cuera Eran Submonturas El caballo Según lo que Lo que se escribe En las crónicas Todos los documentos Que hay A cada dragón de cuera Le correspondía Seis caballos Y un par de mulas Para Poder Moverse Rápido Con rapidez Con agilidad En esos movimientos En esas caramuzas En esos ataques En esas comunicaciones Al fin y al cabo ¿No? Submontura Era fundamental Era fundamental Entonces Claro Así Había muchos caballos Muchos caballos Se llevaban A los presidios Llevaban muchos caballos Así Me imagino a los indios Pues claro Locos perdidos Intentando Cobrarse su presa Porque Dios mío Estos caballos Son necesarios Para nosotros Para trasladarnos Para atacar Para ganar En calidad Y había que quitarle Los caballos Pero que cada Dragón Tenía A su cargo Seis caballos Y dos mulas Y eso es muy importante Sí Y aparte Una cosa que hay que aclarar Que estos dragones de cuera Tenían armas de fuego Pero no era el principal Arma ofensiva No Claro Imaginemos que estos indios Atacaban rápido Y por cada Disparo que tú podías hacer Entre que disparas Recargas Ser indios Todavía dispararon Muchas más flechas O sea que Incluso He llegado A leer en documentación De que algunos dragones Incluso usaban arcos Y flechas Sí Para disparar más O sea Para tratarse de esa forma De combate Que los indios Le planteaban De golpes rápidos Y entonces Como tú me has dicho Yo creo que el principal Arma ofensiva Que ellos tenían Era esa espada Esa lanza Que permitía el ataque El ataque rápido O sea que Aquí no Estamos hablando De una Que el arma de fuego Pueda superar una ventaja En un momento Concreto Puede ser Pero no era La principal ventaja De estos hombres En la frontera No, no, no Tenía a lo mejor En un momento determinado Vale Que te los veías venir Y a lo mejor Si quieres atacar Tienes un grupo Y quieres tomar la iniciativa A lo mejor Descargar esas dos pistolas Además que era muy difícil A lo mejor que No es lo mismo Esos fusiles Ahora de precisión Que podemos tener En el siglo XXI A esas escopetas O esas pistolas Que se tenían Vamos a ver Que se tardaban En encargar Que tienes una pistola Con doce balas Y te pones a disparar Que tú ahora Tardabas un mundo Una vez que la disparabas A lo mejor Te podías olvidar de ella Que lo utilizaban Para sorprender Porque es verdad Que los indios Dándome de cuenta A lo mejor No conocían Esas armas de fuego Cuando la vieron Por primera vez Si le dabas Un balazo a uno Pues mira Pues uno menos O te quitabas Digamos un enemigo Menos Pero en lo que tú dices Ahí lo que ganaban Era en el cuerpo a cuerpo En el cuerpo a cuerpo Con esa lanza Cuando estaba montada Encima del caballo Y después Esa espada corta Ahí donde más Más ganaban Y donde más Digamos Más se Más se curtían Porque los demás No estaban Perfeccionados Las llevaban Porque Sobre todo eso Yo lo pienso Por los libros Por las crónicas Que te leen Es como en todo Tú llegas Y esas primeras Armas de fuego Cuando ven En En México En la actual México Cuando llegan allí Y ven Esas primeras Armas de fuego De los arcabuses Pues claro Se quedan Esto que es Esto que es Para acertar Con un arcabuz A una persona Si, si te daba Te daba Pero que Que no era lo mismo Como ahora Entonces yo creo Que llevaban De la misma manera Ganaban Del cuerpo a cuerpo Con esas armas Cortas Y la lanza Tenemos una pregunta Que me parece También interesante Que ¿Cómo fue el proceso De la utilidad De la cuera? Esto lo hemos comentado Un poco Viene un poco Hay que remontarse En el tiempo De la conquista Cuando empiezan A llegar Los primeros españoles Que vienen Con estas corazas Con estos petos Espaldares Metálicos Claro En un clima Tropical Con ese calor Es una molestia Al final Es que te sofoca Es pesado Y al final Fue ese proceso De adaptación A la situación En la que se encontraron Al terreno Y la cuera surgió De ahí Incluso tengo Tengo aquí apuntado Un segundo Que incluso Los españoles Lo vieron En los mexicas Que usaban Algo similar A lo que Podría ser Una cuera Después Una coraza Similar Hecha Con algodón Guateado O sea Una prenda similar Es una adaptación Al terreno De lo que se encontraron ahí A ese clima tan árido A ese clima tan caluroso Claro Una coraza metálica Es que Como bien dicho José Carlos Es una sauna andante Es que Ahora recordando Tenía Y lo he buscado Y viene a colación Sobre Juan de Oñate Hay un autor Que me gusta Que es Albert Vázquez Que tiene un par de libros Escritos Sobre el tema De los dragones De cuera Recipte Tucson Y otro Que no recuerdo el título Pero le tiene un libro Dedicado a Juan de Oñate Y Juan de Oñate Hace una expedición Buscando las siete ciudades De Cíbola Y lleva Lleva soldados Como los podemos recordar En el tema de los cercios Con sus corazas Con sus morriones Imaginaros Meterse ahí En mil quinientos y pico Quinientos setenta Vamos a ver Mil quinientos cincuenta y tanto Realmente No recuerdo la expedición De Juan de Oñate Pero se meten Por todo el desierto Buscando esas ciudades Con el tema De los comanches Creo que los apaches También tienen Un tema de encuentros Y relata perfectamente Cómo Que sienten Esas tribus Al ver los caballos Por primera vez Llevaban Cientos de caballos Cientos de caballos Llevaban Vamos Una manada de caballos Entonces iban robando Poco a poco Esos caballos Y decían que Lo estaban pasando La estaban pasando Canuta En ese pleno desierto Con esas corazas De acero En esos morriones Por eso se tuvieron Que adaptar Porque A finales de ese siglo XVI Ya empiezan a surgir Esos dragones de cuera De esos presidios Y surge Esa cuera Porque es que Vale Pesa Sus 10 kilos Pero Un soldado Avesado Ya Curtido En mil batallas Y en ese desierto Lo va a llevar Bien Y lo va a preferir Mil veces A una Coraza Y además Le va a proteger De lo que Realmente le interesa De esos flechazos Inesperados Que vienen De la espesura De una montaña De los soldados Está marcado Sí, sí, sí Totalmente Y he encontrado Una curiosidad Que lo voy a leer Porque es que No soy capaz De recordarlo Sobre el tema De la cuera Y es que no Aprovechando también La pregunta anterior Es que no es que Los españoles Se conformaron Con ese diseño Y eso se quedó Sino que fue Un diseño Que fue evolucionando Al principio Cubría Hasta las piernas Después se fue Reduciendo el tamaño Pero incluso He encontrado Que en 1779 Un tal Luis Bertucat No sé si lo pronuncio bien Si no lo siento Ideó y propuso La fabricación De corazas metálicas Que ofrecían Mejor protección Que la cuera Eran corazas Que estaban construidas Con laminillas De hoja de lata Imbrincadas Y que En las pruebas Que realizaron En Chihuahua Eran capaces Resistir un flechazo Disparado De una instancia De 8 pasos O un lanzazo Dado por un soldado En plena carrera Y además Pesaba menos Que la cuera Pesaba de 7 A 8 kilos Y lo curioso Es que Este hombre Obtuvo la exclusiva Para fabricarlo Regaló 50 A los dragones De cuera Para que las probaran Y no he encontrado Por qué Pero no llegó A esa fabricación En masa Bueno La fabricación Para que se convirtiera En la armadura Estándar De estas unidades Termina En 1780 En 1780 No es lo mismo Tiene que haber Una evolución Porque había evolución En las armas En las armas mismas De fuego Había evolución No era lo mismo El arcabús Que llegó allí A México Con Hernán Cortés A esas pistolas Que poquito a poco Se fueron Evolucionando Pero es curioso Sobre todo Destacar eso Adrián Es adaptarse Al terreno Adaptarse Al terreno Y no es lo mismo Unos soldados Que estén Seguramente En el río De la plata De haber eso Soltado de frontera Seguramente Se adaptaron Al terreno A las circunstancias Y al clima Con estos dragones De cuera Que se adaptaron A ese clima Tan fuerte Que hay Que no es Que no es lo mismo Esa parte De Norteamérica A la parte central O la parte de Brasil Venezuela Que está frondosa Selva Mucha vegetación Montaña Sí, montaña había Pero era más árido Ahí la vegetación Brilla por su ausencia Sí, sí, exacto Sí, sí, totalmente Sí, aparte Lo que hemos dicho La propia frontera Norteamericana Lo que era del imperio Es que era diversa Tienes la florida de pantanos En Nuevo México Tenías desiertos Era brutal Otro dato Muy curioso Que encontró Es que Sí, bueno Los soldados Posiblemente La mayoría Eran de Nueva España Pero los oficiales Encontró Oficiales Irlandeses Y balones Franceses Y balones Que es muy curioso Porque dices De Irlanda Hasta Nueva España Mira que hay un trecho Sí, sí Y que se presenten Para un clima Para un irlandés Me imagino Un clima tan hostil Al que no está adaptado Y que aún así Es verdad que las condiciones Que fueran católicos Todos tienen que ser católicos Sí, sí Sí, sí Pero España ha tenido buena relación Siempre con Irlanda De hecho Han luchado irlandeses Al lado de De los españoles Incluso Creo recordar Que en la batalla De Bailén Contra los franceses Había Una parte del ejército Que eran Irlandeses Había Porque los Guardia suizos Había una serie de Que vienen de la tradición De los De los austrias Se siguieron manteniendo Como aliados De España Y además Como tú bien dices El dato De Que los irlandeses Son católicos Y De hecho hay Por ahí Que es una Para escribir Otro artículo interesante Para hablar del tema Varios intentos De Invadir Inglaterra A través de Irlanda ¿Vale? No sé si fue A través de Felipe III Felipe IV Pero varios intentos De llegar Mandar la expedición A Irlanda Y de Irlanda Invadir Inglaterra Y Porque había una tradición De De hermanamiento Entonces Es curioso Es curioso Sí, sí, sí Redding Me parece Redding Me parece Que era irlandés Y Redding Que Claro Redding Era Era general En Bailén Y era irlandés Ahora mismo No caigo Ahora me has pillado Ahí Redding Redding Era Creo que Redding Era irlandés Estaban entre olivares Pasando calado también Matando franceses Seguro que en el chat Alguien lo conoce Y lo puede confirmar No caigo Pero bueno Vamos a pasar Ya Aparte Hemos visto un poco De su armamento Hemos hablado de los presidios Vamos a hablar Aparte Un poco más Pelicul Más Para llevar a la gran pantalla Esas grandes acciones O dragones de cuera Que uno las lee Y no se las cree O sea Sobre todo Por la gran diferencia numérica Que hay En estas acciones Yo tengo Me he puesto aquí Un par de ejemplos En el que Por ejemplo 200 comanches Que se retiraban Que habían robado Una manada de caballos Que incluso La tienen que dejar atrás Porque eran perseguidos Por 40 hombres Por 40 dragones de cuera Sí Impresionante O sea Es que la diferencia numérica Es brutal Y esta es una Y hay Muchísimas más O sea Por ejemplo 42 dragones de cuera Resistieron 5 horas Un ataque de 300 apaches Sí Sí Es bestial Es bestial La capacidad que tenían De lucha Y además que los tengo También apuntados aquí Porque es la que tú mencionas En la batalla Del presidio de San Agustín De Tucson Arizona Unos pocos dragones Resisten Unos pocos A 300 apaches Que Con todos tus gritos Porque Según las crónicas Eso es Había que estar allí En el sitio Tú verte Venir aquí A 300 apaches Con ganas de guerra Gritando Como gritaban Oye Que estas vientes Vienen A matar O a morir Y aquí me tengo que defender Esto hay que defender Esto es el imperio Esto es el suelo español Y hay que defenderlo Y lo hicieron Y la verdad Hay grandes hitos Y Y grande Escena Vamos Escena Dignas De película De película entera Porque Totalmente Sí Totalmente Uno ve estas diferencias numéricas Y es que Es que Es una película Épica Y por dar algún nombre propio Yo creo que Bueno Este es creo que Uno de los más conocidos Que es Juan Bautista Anza Que fue El que El que persiguió Tengo que ir apuntado Lo siento Tengo que leerlo A Cuerno Verde Que es el que consiguió derrotar Y estableció Lo que se conoce Una Pax Anza Sí Habiendo derrotado a los apaches También Una vida de película Era de este hombre Como Persiguió durante Casi mil kilómetros A los apaches Para derrotarlos Sí No, no Habla, habla Habla Porque te estoy escuchando Estoy anotando una cosa Mientras tanto Habla, habla Ah, no, bueno Eso Después de un ataque De apache Este hombre salió A perseguirlos Los persiguió Durante mil kilómetros Que es un buen Trecho Hasta que los localizó Los derrotó Y capturó A cien De estos hombres Y después ya Consiguió matar A Cuerno Verde Y consiguió Esa Esa paz Que bueno Conocemos como Pax Anza Que por cierto Cascabó Revisiones Tiene un cómic Sobre este hombre Muy recomendable Muy recomendable Lo sé Lo tengo apuntado Lo tengo apuntado Ese cómic Y después Claro Es lo que tú Has comentado Anza Yo tengo aquí Yo tengo aquí Apuntado Después Un gran ataque Que hubo Un enorme destacamento Se unieron varias tribus Comanche Cerca de la localidad De Antón Chico Y se logró Una gran victoria Porque esa victoria De Antón Chico Dio pie A una composición Teatral Titulada Los Comanche Que fue muy popular En la frontera En el siglo XVIII Y en el siglo XIX Ah, no lo sabía Sí, dio Hay una Una composición teatral Titulada Los Comanche Y fue Gracias a esa Gran victoria A una coalición De tribus Comanche Que salieron Y se logró Una victoria Importante ¿No? Y Personajes como Anza Pedro Allández Isaavedra O Carlos Fernández Lope de Cuellar Fueron importantes Hombres Que dieron lustre A este cuerpo Y claro A lo mejor Dirán Los que nos estén Escuchando Los que nos estén Viendo Claro que hubo Derrotas ¿No? Claro que hubo Que mordieron El polvo Pero si volvemos Al tema de la épica El tema de la película Todos vamos a recordar Cómo murió El general Cáster En Leo Horn No sé qué Cuando murió El séptimo de caballería Rodeado de De los Siu Ahí tiene un Nombre No me acuerdo No me preguntes Por inglés Que yo de inglés Cortito Pero hay Famosos Es una derrota De Pedro Villasur Y sus 45 dragones Como tú estás diciendo 40, 30 45 dragones Claro Sucumbieron Ojo al dato Sucumbieron a cientos De guerreros Paunes En Nebraska Murió Don Pedro ¿Vale? Nadie se rindió Y se unieron Se pusieron en corro Alrededor de su capitán muerto ¿Vale? Alrededor del cuerpo Y allí murieron Todos Peleando ¿Vale? Una escena digna de película Murieron todos Eran 45 Le causaron grandes bajas Pero murieron todos Me refiero Dice Uy qué pérdida tan inútil Lo que pasa que sí La misma que el séptimo de caballería Cuando murió el general Cáster Pero que Que a raíz de ahí Hubo pocas derrotas Pero que hubo un montón de personajes Y a mí me gusta Que Tengo un dato aquí curioso Porque Lo voy a leer un momento Dice Siempre cargaban Gritando Santiago Y España Entonces Según A. Villegas González Un autor Que ha escrito mucho Sobre los dragones de cuera Dice Los hombres magias De las tribus indígenas Decían Entre susurros Que el tótem Santiago De los dragones Era muy poderoso Que era mejor correr Y esconderse Cuando los españoles Lo llamaban Pues ya No descansarían Hasta que la sangre Chorrease por sus espadas Es lo que tú has comentado Con respecto a ese A Anza Cuando persiguió A esa tribu Para darles casas Exacto Y digamos Y vencerlos Esa gente Pues Santiago Y España Lo llevaban a rajatabla Y aquí hay que morir O Ganar o morir Eso está claro Sí, sí Y recordemos Estamos hablando De que la mayoría De esta gente Eran criollos O mestizos De Nueva España O sea Efectivamente En la defensa No, porque me refiero Que muchas veces Uno piensa No, españoles Bueno, sí Eran españoles Pero de Nueva España O sea Que esto también Forma parte De esa historia Común De la hispanidad Y hay que tener en cuenta Que no es que Todos los que iban a defender La frontera En Nueva España Venían de la península Que esta gente Que daba su vida Y que luchaba Hasta el final Eran mestizos Totalmente Y como tú hubieras dicho También había indios Que colaboraban con ellos Sí, sí, sí Totalmente Indios Mestizos Esa mezcolanza Esa mezcolanza De sentirse Españoles Con unos derechos Con unos reconocimientos Y la verdad Que eso es lo bonito Eso es lo bonito Es lo que nos une Lo de la hispanidad Y esto de De esa huella Que yo estoy insistiendo Últimamente estoy insistiendo Mucho en los partículos Esa huella española En los Estados Unidos Pues aquí a la vista está Lo tenemos Con esos dragones de cuera Con estos primeros Digamos Jinetes Que cabalgaron Por esas llanuras De Arizona Y de Texas Enfrentándose A los Comanches Y a los Apaches O cien O ciento y pico De años Antes que llegaron Los cowboys Como suelo decir Sí, sí, exacto Sí, sí, sí Totalmente Y algo muy curioso Que he encontrado ahí Que esto sí Que me llama mucho La atención Que es en esa última Bueno, sí, última Por decirlo Sí, es última Guerra Apache Y españoles Que fue en 1793 Que ahí los España consigue Firmar la paz Con navajos Yumas Apaches Y otras tribus Con las que estuvo En estos conflictos Con los dragones de cuera Consiguió firmar la paz Y entenderse Con esta gente Y empezar a comerciar Y empezar a tratar De integrarlos Totalmente O sea Estamos hablando ya prácticamente Estamos llegando Hacia el final del imperio Y es cuando España Al final consigue Esa paz En esa frontera Y empezó a tratar Bueno, eso Evangelizar Integrar Comerciar con ellos Lo cual Te llama mucho la atención Porque después Esa paz La rompe Estados Unidos Vamos Totalmente En esa expansión Hacia el oeste Quien rompe Esa convivencia pacífica Justamente fue La expansión norteamericana Sí, sí Que era Lo he comentado Cuando Estados Unidos Una vez que se independizan Las trece colonias Se van expandiendo Esa conquista del oeste Claro Todos se sorprenden De esa Pacifismo Que tenían esas tribus Claro Ellos querían Sus terrenos Vivían del bisonte Se fueron asentando En territorio Pero cuando Ese territorio Tenía que pasar O encontraban oro O tenía que pasar Por allí El caballo de hierro Pues los engañaban Y los quitaban Del medio O sea No tenían Ninguna estima No les temblaba El pulso Para matar Su modo De alimento O eliminar Tribus enteras Con mantas infectadas De viruela No Ellos Como tú bien has dicho Eso seguramente Sería a finales Del siglo XVIII Pues ellos Logró pacificar A todas las tribus indias Y Cosa sorprendente Cuando Se habla de Esa Genocidio Que se cometieron Los españoles allí Entonces Siempre iba buscando Entonces ahí es curioso Porque en uno de los documentos Que yo tengo Eh A pesar de todo De lógicamente Que estaban allí Sobre todo Y no hay que olvidarse Nunca Para proteger La frontera Para proteger La frontera Siempre la frontera El soldado Que está en una frontera A lo largo de toda La historia de la humanidad Pues ha estado En los peligros De fijaros Nos tenemos que ir Al muro de Adriano Allí en En Gran Bretaña Vamos a ver Con los pictos Allí estaba El El legionario Que era destinado allí Pues mira Se las veía Se las deseaba Con los pictos Me refiero El soldado De frontera Pues allí estaban Los soldados De frontera En este caso Con el tema De Comanche Apache O Las tribus Que estuvieran allí Pero es curioso Que aparte de la represión O sea De que No represión Era Tú luchar Si vienen Si vienen a atacarte Te vas a defender Lógicamente Si tienen que matar Lo vas a matar Pero Habían Notas Y instrucciones Porque se crearon Y se escribieron Instrucciones Como una serie de Vamos a llamarlo Legislación Que no así Como un código de conducta De los dragones de cuera Que a los indios Si había que apresarlo Había que apresarlo Con astucia Y halago Si O con la fuerza Pero Sin matarlo Si se procuraba Si lo apresaba Sin matar Mejor que mejor Apresándolo Para enviarlos a México Donde serían juzgados Dice Jamás bajo ningún concepto Podrían los oficiales De los presidios Repartir Los prisioneros Y en todo momento Debían Conceder la paz A cualquier indio Que lo solicitase Los cautivos Deberían de ser enviados A México Para darles el destino Conveniente A su quietud Y de las provincias Respecto a que el buen trato Que hasta aquí Se les ha dado Solo ha servido Para que Abusando de él Continúen sus atrevimientos Quiere decir todo esto Que ellos intentaban Sí, luchaban Proteger la frontera Si tú has cometido un delito Vienes a atacarme Yo te voy a matar Pero que siempre Han llevado a gala Llevar ese buen trato Esa pacificación final Que se consiguió Esa No esa masacre Esa pacificación Ese comercio Esa Intentar una integración Como ya habían conseguido Uno Con varias tribus Años Años antes Entonces con eso me quedo Yo con eso me quedo Sí, sí, sí Una pregunta aquí Si los oficiales También eran mestizos O indígenas Yo por mi parte Lo que he estado buscando Si han encontrado Oficiales mestizos Irlandeses Balones Franceses Indígenas Yo tengo que admitir Que no he encontrado Indígenas no he encontrado No Mestizos Sí Mestizos Allí de Nueva España Sí había Había a lo mejor Bernardo de Galve Era malagueño Y fue trasladado allí Y prácticamente Pasó toda su vida allí Pero normalmente eran Nacidos allí En Nueva España Indígenas no he encontrado Yo tampoco Documentación Yo indígenas no he encontrado Así que Pero vamos Que había mezcolanza Bastante Bastante mezcolanza Sí Y yo he encontrado también Un dato Curioso Que por lo menos A mí me lo ha parecido Y yo creo que sirve También un poco Para cerrar esto Que es en esa conquista Hacia el oeste De Estados Unidos Cuando se iban enfrentando Con estos pueblos indígenas Entre los indígenas A los norteamericanos Le llamó la atención El hecho que Algunos de ellos De algunos de los hombres Que iban con estas tribus Y que se enfrentaban a ellos Iban vestidos con cuera Claro Y eran aliados A los salvajes Que se enfrentaban A los norteamericanos Que esto es muy curioso Y ahí empecé Un poco a tirar el hilo Y es que muchos Estos dragones de cuera Con las independencias De las repúblicas hispanoamericanas Ellos se quedaron a vivir Pues en los presidios En los alrededores Y se integraron Con esas tribus indígenas Que después Fueron los que Lucharon contra los norteamericanos Y ahí es como Se volvió a ver la cuera Estamos hablando ya De 1846 1847 En toda esta época Que resulta curioso Como hablamos De ese mestizaje De tratar de esa integración Como también Los españoles En ese momento También colaboraron Los indígenas Contra Estados Unidos Claro Es que era todo Vamos a ver Mucha gente Se tuvo que Tuvo que Quedarse allí a vivir Porque se integraron Eso pasó Este mestizaje Esa mezcolanza Hay gente Que formó Su familia Con Gente Del lugar Y formó Su familia Entonces ¿Para qué se iba a ir? Hay una independencia Pues me quedo aquí a vivir Aquí hay un poblado Aquí hay una ciudad Tengo mi forma de vida Y me quedo aquí a vivir Y conservo mis tradiciones Como dragón de cuera Como lo que he vivido Y conservo mis tradiciones Entonces han llegado Han llegado ahora unos enemigos Que estos enemigos La verdad que Por mucho que sea así El dragón de cuera Y volvemos a insistir en eso Adrián Y me gusta remarcar el tema Que eran soldados Y te van a defender Y si pueden Y tú te vas a enfrentar a ellos No van a dudar en matarte Pero Ante todo Respetaban Y procuraban Porque lo tenían aprendido Desde esas leyes de Burgo Si el indígena Pide un respeto Pide un perdón Pide integrarse Se le va a conceder No te voy a ejecutar Por ejecutar De hecho Que esa paz Y esa integración Esa Esa pacificación Tan grande Que hubo Cuando llegaron Pero a la vista está Cuando llega un enemigo Tan poderoso Y que no tenía Escrúpulos ninguno Y que iba eliminando Pues se levantaron en armas Y de ahí todo Y claro Esos herederos De esas tribus Comanche Japache Pues seguramente Claro Y es curioso Pues ese dato No lo sabía yo Es curioso saberlo Sí, sí, sí Yo me quedé como diciendo Bueno Es un bonito final De cómo los Rabones de Cura Volvieron Otra vez Para defender la frontera Esta vez contra un enemigo Diferente Hay una pregunta Muy interesante Y yo creo que podemos Hablarla también Que es Pero entre los indígenas En las filas españolas ¿Se ganaron un respeto? Yo esto A ver Opinión personal Subjetiva Yo creo que sí No solo hablamos De dragones de Cura Durante las guerras De independencia De las repúblicas hispanoamericanas Muchos indígenas Estaban en el bando realista Luchando Muchos No, yo La mayoría de los indígenas La mayoría de los indígenas Estaban en el baño En el En el bando realista Porque sabían Lo que les esperaba Sabían lo que les esperaba Después cuando Lograban La independencia Se vivían en Lo hemos dicho al principio Se vivía en paz No había un ejército regular Para proteger Porque no había Dentro De esos territorios Para Protegerse De un enemigo En cierren De hecho Una vez que se producen Las independencias De esas De esas tierras De esos reinos Y se empiezan A formarse Las diferentes provincias Hay guerras civiles Entre ellas Hay matanzas Entre ellos Entre diferentes tríbulas Que apoyaban Lo que sea Hay verdaderas Veraderos Genocidios Que hay que estudiarse Esa guerra Esa guerra De independencia Hispanoamericana Que para mí Yo la considero La primera guerra civil Española Porque es la primera Porque era Lucha entre españoles Crillo y los mestizos Peninsulares Había Un 1% Si es que había Peninsulares Allí en En hispanoamerica En la primera guerra civil Y se cometen Verdaderas barbaridades Y es para estudiarla Mejor Y entonces Ese respeto Yo creo que Si se lo ganaron Yo creo que Ese respeto Yo opino Como tú Ese respeto Porque además Tenían en buena Consideración A los indios A los indios Que estaban con ellos Que estaban Servían de guía Que estaban sirviendo En los dragones En el cuerpo De dragones de cuera Yo creo que Se ganaron ese respeto Si aparte Bueno pensemos En otro tipo de expediciones En la conquista De Filipinas Prácticamente Lo hicieron Los Tlaxcaltecas Ah Fueron Criollos Criollos de Nueva España Se llamaron Tlaxcaltecas Y allí Prácticamente Lo hicieron ellos Claro Si si Yo creo que si Aparte Bueno como bien Han dicho en el chat Con todo el tema El mestizaje Al final Un mestizo Puede llegar a grado De capitán Puede haber llegado A grado de oficiales Eso también Es parte De forma parte De que lo indígena También llegó Pero otra vez El mestizaje Claro Esa sangre indígena Si 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 Eso es lo bonito Eso es lo que nos une Que se llegó Se permitió Se mestizaje Se llegaba A altos cargos Del ejército De la administración Se llegaba A tener cosas Escudos Nobiliarios Y la verdad Que eso es lo bonito De que eso es lo que Tenemos que quedar De todo esto Mantengo que Hay más cosas Que nos une Que la que nos separa Entonces vamos ahí Poquito a poco Enseñando esta historia Poniendo esta semillita Que yo creo que A más de uno Le servirá Si 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 Bueno Yo creo que ya Podemos cerrar aquí El programa Con esta bonita reflexión Que has hecho José Carlos Ya vamos aquí Una hora Agradecer a la gente En el chat Por la paciencia Que hemos tardado un poco Empezado con los problemas Técnicos que hemos tenido Agradeceros vuestro tiempo Por haber compartido Aquí con nosotros Espero que haya sido De vuestro interés Si se ha quedado Alguna pregunta En el chat Lo siento Muchísimo Pero bueno Cualquier cosa Hacemos otro programa Con José Carlos Para hablar de los dragones De cuera Que seguro que también Hay mucho más Hay mucho más Que hablar de este tema Nada José Carlos Agradecerte también Por tu tiempo Por haber estado con nosotros Y esperemos Tenerte aquí pronto Otra vez Yo encantado La verdad Es un tema Que me apasiona La verdad Perdón también Por la parte Que me toca Porque ha habido Problemas técnicos Y lo que se habla Del directo Pero al final Hemos podido Encausar la sesión De hablar de un tema Bonito De poner esa Esa semilla De dar a conocer Todo el tema De los dragones Todo el tema Que forma parte De un todo Y nada Simplemente Permitirme Si me lo permite Simplemente Recomendar Porque como he dicho Esos libros De Albert Vázquez No es por nada Sino porque Habla muy bien Aparte de un libro Que se titula También Banderas Banderas lejanas Creo que se titula Bueno Sí, sí, sí Ese libro Es muy chulo Y habla muy bien Y también trata Toca el tema De los dragones de cuera Pero Albert Vázquez Tiene Unas tres novelas Que se centran En protagonistas De los dragones de cuera Y lo inmortaliza Estupendamente Guerras del Mezcalero En Río Grande Resiste Tuxon Largo camino Hasta Suni Pueblo Creo que se llama Y entonces Te metes en la piel De varios dragones de cuera Y ves como viven ¿Vale? Aunque una no Pero la verdad Que está muy bien documentada Y habla muy bien De los dragones de cuera Entonces lo recomiendo A los que nos han seguido Porque van a disfrutar Son pequeñas novelitas Como esas películas Esas novelas Que cuando éramos niños Veíamos los kioscos Eran novelas del oeste Pues así Van a disfrutar De esos dragones de cuera Y de una parte importante De nuestra historia Un placer Adrián Estar contigo Con todos los oyentes Y nos seguiremos viendo Sí, sí, seguro Nada Pues muchísimas gracias José Carlos Por esas recomendaciones Yo me sumo a Banderas lejanas Porque me lo he leído Y aparte es que Uno de los autores Es Carlos Canales Que es garantía de calidad Genial, genial Pero la verdad que Yo el libro de Carlos Canales Me lo he leído todos Y son buenísimos Y bueno Albert Vázquez No me los he leído Si nos está escuchando De casualidad nos está escuchando Lo siento mucho Quiero leerme sus libros También, sus novelas Pero como tú bien dices Yo, vamos Hablar con él en Twitter Se documenta muy, muy bien Se trabaja muy bien La documentación Para sus novelas Así que nada Nuevamente Muchísimas gracias a todos Disculpen la demora Y nada Nos vemos en el próximo directo Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!